¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Watch Dogs 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, yo me detengo aquí porque aquí está la misión Me bajo porque siempre trato de bajarme con el mismo botón que el mafia No, no es el mismo, tengo que llegar a este sitio para hablar supongo con el... Ah, este es el paparazzi, ese tipo de allá es el paparazzi y no lo puedo hackear Entonces debe haber alguna forma de subirme por allá a una escalera Pues no hay escalera, pero están estas tablas aquí, así que creo que puedo subirme por acá, luego por acá Luego por... ¡Exacto! ¡Bien! ¡Qué bueno que soy parkurero! Si no, sufriría bastante en este tipo de misiones ¡Hola, brother! ¿Qué haces? ¿Tomando fotos? ¿A quién? ¿Muchachas encueradas? ¡Habla! ¡Habla, degenerado! ¿Qué es lo que estás haciendo? Entramos a la cinemática, a ver qué es lo que nos depara el episodio de hoy Si quieres detalles sobre el auto especial, más vale que me ofrezcas algo ¿Como Jimmy Cisca y la estrella pop Nelly Shire? ¿Qué están insinuando? ¡Lo sabía! ¿Ves? Ya nos entendemos Pues es tuyo Órale ¡Qué bueno! ¡Qué bueno soy! ¡Le pagué inmediatamente! Genial Demasiado Le pasó un video comprometedor sobre dos personas Ok, entonces Me mandó la ruta a la que se supone tengo que ir Vamos por el auto especial ¡Ah! ¡El auto magnífico! ¡Ah! ¿Se acuerdan del trailer del episodio anterior? Un carro que hablaba Que era como el auto increíble Que tenía una voz robótica y etcétera Creo que tenemos que robarnos ese coche A ver, vamos a robárnoslo Nada más que necesito un nuevo vehículo Porque el que tenía, no sé Por alguna extraña razón No está en condiciones óptimas, ¿saben? Joder, está la policía allá Si me robo este coche no pasa nada, ¿verdad? Espero que no Cállate, radio Nadie te quiere escuchar y menos con esa música Vamos Así Eso Eso Vamos, ya Ya salí Ahora hay que ir a la ruta Que de hecho está aquí muy cerquita Está bastante cerca Ni siquiera me hicieron moverme demasiado Pero está Toda la zona está comprometida Está lleno de policías Bien Qué buena estacionada en el parquímetro Soy el amo Del estacionamiento Ahora hay que hacer algo importante Está esta cosa Que creo es una puerta No Es para matar gente Esa cosa En realidad Ahí hay una cámara Vamos a ver la cámara Aquí hay alguien Lo voy a traer hasta esa cosa Ahora Voy a venir Hacia acá Esa ya se murió Eso es definitivo Esa chava Ya está muerta Ni para qué hacerle al Mickey Tenemos aquí ¿Ya se murió? Ya va a explotar, ¿no? Ya va a explotar, ¿no? Esto debería explotar ¿Por qué no explota? Ahí está Ah, vaya Hasta que explota Hasta que explota Ah, tengo que hackear a esta gente Bueno, por lo mientras Les robo el dinero ¿No hay ninguno de ellos Que le pueda robar Que le pueda hacer explotar el celular? Ah, y este lo voy a atropellar Mira Mira, 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 mira ¿Qué? ¿Qué carajos fue eso? A ver Entonces Si eso no funcionó Voy a tener que buscar otra manera Ok La situación es complicada Lo reconozco Pero Creo que si entro por aquí Con mucho cuidado Mira, aquí está la tipa esta Que acabo de dormir Voy a equiparme el Taser Por si se ofrece Ya lo tengo equipado, de hecho Vamos a ponernos a cubierto Justo Aquí Donde nadie me vea Exacto Aquí va a llegar alguien Aquí va a llegar alguien Pero creo que puedo hackear Eso de allá No, no, no Hay otra cosa que puedo hackear Acá, mira Aquí hay algo Y si la traigo hacia acá Se va a morir Se va a morir ¿Vas? ¿Vas? Eso Llamarle la atención La curiosidad mató al gato Y en este caso A la guardia esta que está aquí ¿Puedo hacer zoom? Sí, mira Mira como se revienta Mira como se revienta Mira como se revienta ¿Qué es eso? ¡Toma! Eso es eso Ahora tú ¡Anda! En las nalgas Perfecto Ahí estás Te quedas inconsciente Y ¿Alguien me vio? Sí Creo que sí me vieron, eh Creo que sí me vieron No del todo Pero sí me vieron Así que Me tengo que llevar esto Con mucho cuidado ¡Ah, carajo! ¡Granadas! ¡No! ¿Por qué granadas, mono? ¿Por qué granadas? Digo, ¿qué necesidad había de lanzarme una granada? No había ninguna necesidad Pero bueno Si quieren violencia Violencia tendrán Aquí viene alguien Y esta Me la voy a reventar Ahí estás Te mueres Bueno, no te mueres Te quedas dormida Y tú también Ahí está Todos Todos La zona despejada Puedo pasar rápidamente Hacia acá Dice advertencia Pero me vale un carajo La verdad Porque ahora Ya están todos dormidos Y puedo abrir el Camión este O me lo robo Una de dos Uy, el auto increíble Genial Pero qué carrazo Pero qué carrazo tengo Ahora me escapo Ahora me tengo que escapar Claro, claro, claro Ahora tengo que largarme de aquí El asunto es Que me va a perseguir Todo el mundo Porque tengo el auto increíble Así que Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí se puede Sí se puede Sí se puede Eso Bueno, pues mientras Grench y mi personaje Se orinan de la emoción Por el coche que tengo Yo ya voy llegando Al garaje O al lugar Al que se supone Tengo que traerle el vehículo Escucha ese motor Hasta el motor Suena medio raro Suena como que Entre eléctrico Nitroso Suena como un motor nitroso Pero vaya que corre Abrimos esta puerta Entramos Y listo Misión cumplida Tenemos coche nuevo señores Coche nuevo Un poquito de estartalado Pero son sacrificios Este auto es increíble Hay que felicitar a Galilei Por hacer que el estudio Pague este cacharro ¿Cacharro? ¿Oyeron eso? No Olvídense del reconocimiento de vos Se me paró solo O sea, sí Necesita un buen arreglo En el código Pero Tiene respuestas Convincentes ¿Tú sabes cuánto trabajo Invirtieron ahí? Galilei trabajaba En el aprendizaje automático En su sonda marciana Pero no esperaba Verlo tan avanzado Órale ¿Qué? Está decepcionado de mí Ay, amigo ¡Lo sabía! No estoy de acuerdo Con que me conduzcas, Marcus No estás tan moreno Como Devon Bon, Devon Sabía que sería Más abelotodo Que inteligente Él era el que estaba Manipulando la voz El auto está diseñado Con controles autónomos Pero No hay nada instalado O calibrado Es bueno Pero no perfecto No es basura ¿Ves? Eso decía Piensa En positivo Solo es estúpido Mira quien habla ¿Y ahora qué? ¿Arreglamos un auto Que Galilei no pudo? ¿Problemas? No, lo haremos Lo tenemos que hacer Inteligente El vehículo No es a lo que Es a lo que se refieren A ser inteligente Este vehículo Misión cumplida Ahora aquí No estoy hablando Por teléfono ¿Qué pasa si hackeo esto? No puedo No puedo ¿What? ¿Pero eso es en dónde? ¿Eso es en dónde? Ah, puedo llevarme el coche ¿Para qué le hago al Mickey? Si puedo llevarme Este vehículo Y estarlo Modificando Y haciéndole cosas buenas Ahorita por cierto Tengo acumulados 34 mil dólares Ya llevo la mitad De lo que se necesita Para comprar el drone Porque si mal no recuerdo El drone Ay, no me puedo subir Este carro Si mal no recuerdo El drone Necesita El drone cuesta Como 60 mil dólares Algo así Algo así Si logro conseguir Ese dinero Pues me lo voy a comprar Definitivamente Ahorita por lo pronto Hay que llevarnos Esta camioneta Que nadie la va a extrañar Para dirigirnos A la misión Que sigue Que es justo En Justo En este sitio ¿Yo dónde estoy? ¿Estoy lejos? No, de hecho estoy muy cerca Estoy muy cerca del lugar Así que ¡Vamos allá! No sé qué piensan Estos monos Hacer con el vehículo Que me acabo de robar Pero estaría épico Que lo arreglaran Para uso personal ¿No? O sea que lo modificaran Y lo convirtieran En un auto inteligente Pero para mi propio uso Encuentra los datos clave Encuentra los datos clave En embarcadero center Los datos clave Supongo que son Esa calaverita Que está ahí Vamos a estacionarnos Vamos a estacionarnos Porque soy un delincuente Cibernético Pero no soy un delincuente público ¿Saben? Yo me sé estacionar bien Ahí, perfecto Lo dejamos abajo del auto Digo, del árbol ¿Por qué estoy confundiendo Las palabras del día de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Vamos a llegar acá Uy Esa persona es mala Es buena No lo sé No sabría qué decir al respecto ¿Y qué te pareció? Es otra historia De la miseria La riqueza Que ni siquiera arranca Este tipo no tiene nada que ver No sé ni para qué estoy No sé ni para qué estoy Escuchando su conversación El sitio al que tengo que subir Es este Tengo que entrar al edificio No puede ser Si entro al edificio ¿Cómo carajo Lo voy a hacer para Para subir? A ver Voy a averiguarlo No, 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 no Esperen un momento Esperen un momento Esto no es arriba del edificio Esto es en un sótano Debe haber algún sótano Por aquí Algún sótano ¿Cuál era el botón Con el que se veía A través de Ok, es esto Oh, aquí está Tengo que dirigirme Hacia allá Pero obviamente Escalando Por cámaras Ajá Esto es lo que tengo que hacer ¿Y si lo he hecho de reversa? Adiosito De reversa Perfecto Ahora tú Te mueres Debí matarlo Con este coche A ver Ahí se muere Llévatelo Bien Tengo que recoger Esa cosa Pero primero Antes de todo Necesito Abrir la puerta Que es esta Perfecto Con puerta abierta Ahora vamos a la cámara de acá A ver que tenemos Por este sitio Aquí no hay nada Simplemente la La puerta abierta Y ahora tengo que ver Cuál es el acceso Al sótano Porque no tengo Ni la más mínima idea De paso Voy a ir eliminando Gente Que esté por aquí Voy a ir eliminando Gente De hecho Creo que esta gente No es mala No hay necesidad De De matarlos Tengo que hackear Eso de allá Ah no Soy yo Más bien Ese punto naranja Soy yo Este tipo Si es hostil Vamos a recoger Su dinero Que no se había muerto No se murió En serio Bueno Vamos a matarlo Con esta Le llamamos la atención Que vaya Tranquilo Feliz Contento Y en cuanto llegue Se lo va a cargar A la de tres Una Dos Tres Adiós Reventé hasta los vehículos No puedo creerlo Ok Creo que ya con eso Estoy listo Pero Aún no sé por dónde entrar ¿Saben? A ver Esa cámara de allá Esta es otra cámara Tal vez esta me va a decir Dónde está el estacionamiento Ok La entrada al estacionamiento Está de aquel lado Entonces Vamos hacia allá Camionetita Esto sería por aquí A la vuelta Justo en este sitio Bien ¿Ven? Eso me gusta muchísimo Poder ver a través de las paredes Utilizando los hackeos Es la onda señores Es la onda Ahora Tengo que llegar hasta este punto Que es en esta habitación Pero como el tipo ya no está No creo que haya ningún problema Reventó todo No lo puedo creer Reventó absolutamente Todos los vehículos Todo explotó aquí ¿Puede que no sirva? Y me lo llevo Embarcadero center Datos Conseguidos Me estoy quemando Au Au Me quemo Au Ahora salimos de aquí Busca a Grinch Cuando puedas Claro Buscar a Grinch ¿Y eso como para qué? ¿Para qué necesito buscar a Grinch? Reúnete con Grinch Ok Lo siguiente Grinch amigo mío Aguanta Ya voy llegando No te mueras Bueno de hecho No sé si está en peligro A mí nada más me dijeron Que me reuniera con él Pero en realidad Igual estoy exagerando No está en peligro Porque de hecho Creo que es aquí en el Uy 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 Creo que sí está en peligro Porque hay gente violenta aquí Hay gente violenta aquí No sé por qué Sí, sí, sí Ya me di cuenta Ya me di cuenta Pero ¿Dónde es? A ver ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Es este? No No es ese Ni es ese tampoco ¿Dónde está? No es Es de este lado A ver Acá vengo Me lo robo Me lo robo Voy a sacar mi arma Me borraste la partida Carajo Yo me lo reviento Y me reviento a ese también Uy 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 Tranquilos 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 Estuvo a punto de matarme Pero no pasó a más Este tipo tenía una escopeta Me conviene El de la escopeta Quiero la escopeta Quiero Quiero la escopeta ¿Cuál arma tiré? No sé cuál arma tiré Pero yo quería la escopeta Y no me dejan agarrarla Bueno Me llevo este dinero ¡Oh! Válgame 4.989 dólares Sí que me sirven Sí que me sirven Pero ¿Me puedo llevar la escopeta? Oh Sí pude Sí pude Tengo una escopeta Me la llevo Perfecto Gracias muchacho Gracias pelón Por el favorzote Que me acabas de hacer No sabes No sabes el parote Que me acabas de hacer Con esa Escopeta Que me acabas de regalar Vamos acá Aquí está el auto increíble Tengo que entrar al auto increíble Ok Es para que comience una cinemática Perfecto Perfecto A ver ahora ¿Qué le hicieron al coche? Díganme Ah no apenas vamos a trabajar Los hackers adoran los desafíos A trabajar se ha dicho ¿Qué tanto le van a hacer al pobre coche? Oh lo van a pintar y toda la cosa Cámara Bien Le instalan nuevo sistema operativo Vamos chicos En marcha La tipa le puso el logo Y todo bien loco ¿Ya? ¿Entonces ya funciona? Bien Oh Se controla Control remoto Ah pero no funcionó Hay que hacerle más modificaciones O sea lo que quieren es un auto Que se manipule A distancia ¿no? Oye que buena onda Tranquilo Hagámoslo A él le pareció divertido A él si le pareció divertido Oh tenemos un auto En tamaño real Pero que se controla Como un auto de juguete A través de tu teléfono celular ¿Por qué no inventan algo así En el mundo real? Bueno yo sé que sí existe Yo sé que sí existe Pero lógicamente No lo andan vendiendo Por ahí ¿no? O sea no andan por ahí Anunciándole en los comerciales Compra tu coche Manipulado por Control remoto No Sería muy troll Lo utilizarían para cosas muy malas ¿Qué andan haciendo? ¿Qué van a hacer estos tipos? Siempre te toca lo mejor Yo lo estoy conduciendo A mí me toca la parte de la conducción Oh es una carrerita Ok Vamos Yo lo controlo Yo lo controlo Pues se controla A fin de cuentas se controla Igual que un auto real Así que no hay mucho problema con eso Yo pensé que lo iba a ver A través de mi tablet O algo así Wow Pero qué Pero qué buen guamazo me metí Y también qué buena suspensión tiene el carro ¿Por qué? Aguantó tremenda caída Vamos a apagar el radio No, no se puede apagar el radio Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva La del radio Que no se puede apagar Ya llegué Ya llegué Oh ya me están Ya me están persiguiendo Ya la policía Está a punto de llegar por mí La policía ya dio el pitazo De que yo estoy aquí Déjenme voy A quitar la música Listo Ahora sí Ya no tenemos música Puedo escuchar mejor Cuando llegue La policía A perseguirme Ahí está uno Mira Míralo Vas de reversa muchacho Me lo acabo de hackear Uy 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 Qué tremendo desastre Estoy haciendo No, no, no Si la policía No se enoja con esto Pues entonces Ya no sabré qué hacer Es un auto fantasma Es un conductor fantasma Uy No, no, no Ya choqué Vamos, vamos No, no, no Me voy a rendir señora Cállese Tengo mucho por qué vivir Yo no me rindo Yo no soy de los que se rinden Yo no soy de los que se rinden Uy ¿El helicóptero lo puedo hackear? Me pregunto si puedo hackear al helicóptero No No puedo hackear el helicóptero ¿Qué carajo? Uy Por poquito y no llego Por voltear a ver al helicóptero Unos centímetros menos Y no llegaba Es directo desde el lugar de los hechos Nos informan que el auto de Cyber Driver Está realizando acrobacias por la ciudad Órale Este auto único en su tipo Está trayendo a una multitud Podría ser una estrategia publicitaria Para el estreno del thriller de Cyber Driver No, no, no Es una estrategia publicitaria para nosotros, mona Es un auto fantasma Todos están cagados del susto Sigue detrás del auto de Cyber Driver Un momento ¿Qué es eso? Amigos Vemos un logotipo en el auto Dice ¿Deadsec? ¡Claro que sí! Dice ¡Deadsec! Somos nosotros Los reyes del barrio ¡Qué fuerte! Nadie como nosotros Nadie como nosotros Nadie como nosotros ¿No? A ver ¿A qué hora se acaba este tiempo restante Antes del próximo punto? Ajá Creo que ya este es el último Creo que ya este es No Bueno Este tal vez es el último No, tampoco Aquí viene la policía Está lleno de policías por todos lados ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué dijo que vamos a hacer? ¿Qué? No entendí No entendí Dijo que vamos a hacer ¿Qué? ¡Woo! ¡Oh! ¡Fálgame! ¿Pero qué cosa acabamos de hacer? ¡Ja, ja! Destruimos La publicidad de la película Y al mismo tiempo Destruimos el coche No, no, no Nadie Nadie como nosotros Nadie como nosotros Somos tremendos De veras, ¿eh? ¡Tremendos! ¿Qué? Empezó como un goteo Luego estalló Las cifras no dejan de aumentar Fue un excelente objetivo ¿Eh? Fue mi idea Fue mi idea ¿Seguro? ¿Tú no? Él quería el coche Sí, mira las cifras Pero No sé ¿Qué vamos a hacer? Lo estoy diciendo en serio O sea ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué? Apuntar más alto Carajo Eso estaba pensando Eso es todo ¿Y exactamente ¿A qué se refieren Con apuntar más alto? Explíquenme por favor Con manzanitas ¿Estás mirando? Lo sé Es como Tristube.com El canal de la gente triste ¿Verdad? Él es el paparazzi, ¿no? Sí, ellos O sea Míralos Si ni siquiera Tienen su propia marca Lo sigo desde la vez Que accedieron A nuestra red De servidores Por Dios No me grites Al oído ¿Quién es ese tipo? Usa tu voz interior ¿Quieres? En fin Solo falta El protocolo De enlace Estamos trabajando Con Yumen y Zulu Por si llegamos A la parte De los Daños colaterales De la relación Serán discretos O sea ¿Cómo? A ver Tengo mis dudas Ese tipo Se parece al paparazzi Pero no, no, no No es el paparazzi Creo que este tipo Es el dueño De la empresa De CTOS La que hizo el sistema operativo Que manipula Toda la ciudad No, 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 no creo Estoy casi Casi seguro 99% seguro De que sí es él Pero bueno Eso ya lo averiguaremos Más adelante Yo hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Bueno Creí que habría algo importante Para comprar Pero no hay nada Así que como siempre A mi lado derecho Les dejo el botón Para que se suscriban Si no se han suscrito Y a mi lado izquierdo Algunas sugerencias Que les podrían interesar Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao 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 Chao